Vamos a la palabra de Dios en este momento, en el capítulo 9, estamos en el comentario de Beacon, y esta es la clase número 56, para aquellos que van a YouTube y pueden ver la repetición del programa, para que puedan estudiar y hacer su reflexión, en Casa de la Fe Bronx, en YouTube, la clase 56, con nosotros el pastor Elliot, con nosotros. Dios les bendiga a todos, ¿me escuchan bien? Amén. Bueno, estamos en el capítulo 9 del libro de Beacon, y antes de comenzar la lección de hoy, vamos a hacer un repaso de la clase que dimos la semana pasada. Qué bonito, estamos llenos hoy, y quiero también mencionar que, excusen a mi esposa, está por ahí, tuvo un procedimiento quirúrgico, pues por eso no está en cámara, pero ella está escuchando. Amén. Y también quiero mencionar lo de las reflexiones, el pastor me envió un sinnúmero de reflexiones, faltan unas cuantas más, y quiero animarle a los que no han entregado la reflexión, porque no se deje intimidar. Usted está haciendo un trabajo excelente. Cada vez que yo leo estas reflexiones, yo digo, wow, de verdad que no estamos perdiendo el tiempo, ni los maestros, ni los estudiantes. Todas las reflexiones han estado buenísimas. Yo me acuerdo, las primeras reflexiones que leí estaban buenas, pero cada día y cada reflexión se pone mejor y mejor y mejor. Pues adelante, amén. Juntos lo podemos hacer, amén. Pues sección a divorcio. Mateo 19 del 1 al 2, partida de Galilea. Después de completar su ministerio en Galilea, el Señor se dirigió al sur hacia Jerusalén, cruzó el Jordán para entrar a la perrea, para, pues era la ruta tradicional que los judíos tomaban para ir a las fiestas. Le siguieron multitudes. Esto muestra que le seguían para que curase a los enfermos que había entre ellos. Y Cristo vino en socorro de ellos con el mismo poder y la misma compasión que había mostrado en Galilea. Número 2, casamiento. Wow, qué clase tuvimos este en la semana pasada este con esto de del casamiento. Mateos 19 del 3 al 12. Los los judíos. Se acuerdan que discutimos que este había una secta de judíos que una escuela de pensamiento eran bastante liberales y otra eran estrictamente estricto en la observancia de la ley y del divorcio. Jesús explicó que la intención original de Dios era que un hombre tuviese sólo una esposa viva. También había dicho que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Los fariseos creyeron haber atrapado al Señor en fragante contradicción al Antiguo Testamento. Y dicen acaso Moisés no dio provisión para el divorcio. Un hombre podía sencillamente dar a su mujer una declaración escrita y echarla de la casa. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Jesús reconoció que Moisés había permitido el divorcio no como lo mejor de Dios para la humanidad, sino debido a la condición caída de Israel o del hombre por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así en el principio. A partir de entonces sólo habría una causa de divorcio y qué causa era esa? ¿Alguien puede contestar? Formicación. Si alguien se divorciaba por alguna otra razón y volvía a casarse, era culpable de adulterio. Donde se ha obtenido un divorcio por causa de adulterio, la parte inocente queda libre para volverse a casar. Formicación o inmoralidad sexual es generalmente tomado como denotando adulterio. Inmoralidad prematrimonial descubierta tras el matrimonio. Eso está en Deuteronomio capítulo 22 del 13 al 21. Y entonces también pudimos cubrir el área de la letra B celibato. Mateo 19 del 10 al 12. Cuando los discípulos oyeron la enseñanza de Jesús acerca del divorcio. Ellos. Prácticamente fue para ellos un shock para evitar pecar en el estado matrimonial. No conviene casarse en absoluto. Esto fue lo que los discípulos estaban pensando. O sea que si la cosa era tan estricta y tan difícil. Pues entonces convenía no casarse. Eso es lo que los discípulos estaban pensando. Pero esto no les salvaría de pecar en el estado de soltería. O sea que si ellos tomaban la ruta de irse por la línea estricta con todo y eso. Ellos estaban propuen propenso a pecar. Por qué? Porque Jesús de Jesús decía. Has oído. O fue dicho más. Yo os digo antes para. Para cometer adulterio o fornicación. El hombre tenía que llevar al acto. Pero entonces al Jesús dar sus enseñanzas en el sermón del monte. Él dijo. Él dijo fue. Lo escucharon. Escuchaste o oíste. Más yo os diga que el que mire a una mujer para codiciarla. Ya que él cometió. Ya cometió adulterio en su corazón. Oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. Exacto. De modo que el señor les recordó que la capacidad de permanecer ser y ves no era la norma general. Solo aquellos a los que le diese una gracia especial podrían dejar a un lado el matrimonio. Jesús explicó que hay tres tipos de enucos. Algunos hombres son enucos porque nacieron así. O sea que no tienen una capacidad de reproducirse. Otros lo son porque fueron castrados por los hombres. Que estos son los enucos que usualmente sirven a los reyes y a los gobernantes. Jesús tenía especialmente en mente a aquellos que se hicieron enucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. El soltero se preocupa por las cosas del señor, de cómo agradar al señor. Primera de Corintios 7.32. Su celibato no es físico, sino cuestión de una abstinencia voluntaria. Este es el número tres, el tercer tipo de enucos. No todos los hombres pueden vivir una vida así. Solo los que reciben esta capacidad de parte de Dios. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y otro de otro. Primera de Corintios 7.7. ¿Alguien tiene alguna pregunta tocante a el repaso? O podemos seguir. No te oigo. Dios le bendiga. ¿Me puedes repetir el número tres del enucos? Número tres de los enucos. Ok. Número tres de los enucos. Jesús tenía especialmente en mente a aquellos que se hicieron enucos a sí mismos. Son los enucos que se hacen así. Por elección, porque ellos eligen hacerlo por causa del reino de los cielos. Estos enucos se pueden reproducir. No tienen nada, ninguna falla en su sistema reproductorio. Pero ellos eligen hacerse enucos por amor a Dios, por el servicio a Dios. Amén. Ok, vamos a entrar en materia. Libro de Biken. Página 184. Número tres. Bendiciendo a los niños. Vamos para Mateo. Capítulo 19. Del 13 al 15. Mateo 19 del 13 al 15. Si lo tienes, Virgen, puedes leerlo. Amén. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Vamos a entrar a Biken. Capítulo. Página 184. Número tres. Hermana Wanda, si lo tiene, puede comenzar. Wanda Rosa. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Número tres. Bendiciones a los niños. Este breve, pero hermoso incidente se encuentra relatado en los tres evangelios sinópticos. Padre amoroso, llevaron sus niños a Jesús para que pudiesen, para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Cary dice, parece que era costumbre llevar a los niños a las sinagogas para ser bendecidos por los rabinos. El matrimonio es sagrado. También lo son los niños. Amén. Mire, en esos días y aún en los días de hoy, los judíos tienen por costumbre, cuando nace un niño, después del octavo día, si es varón, se circuncida y ellos tienen por costumbre llevarlo a las sinagogas de ellos para que los rabinos pongan sus manos sobre ellos y los bendigan. Esto ha sido costumbre de los judíos desde los tiempos. De Moisés, cuando fueron establecidos los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo judío. Pues entonces lo que estaba sucediendo aquí, que era que venían niños, los niños se le acercaban como ellos habían escuchado. Imagínense que usted viva en los tiempos de Jesús y usted haya escuchado que este rabino tiene un poder sobrenatural, que no es un rabino común y corriente. Pues entonces, obviamente, todos estos padres judíos querían llevar a los niños a para que Jesucristo le pusiera sus manos y los bendigese. Los niños son una bendición de Dios. Salmo 127 3 Timoteo fue un estudiante de la palabra a una edad muy temprana. Conocía la sagrada escritura desde la niñez, segunda de Timoteo 3 15, habiendo sido enseñado por su piadosa madre y abuela, segunda de Timoteo 1 5. Es interesante ver cómo se introduce el tema de los niños poco después del discurso acerca del divorcio a menudo son los que sufren más durante la rotura de un hogar. O sea, los niños, los padres llevaban a sus niños pequeños a Jesús para que el maestro los bendigese. Vamos a seguir la lectura para ver cómo los discípulos reaccionaban a este gesto de los padres. Un dato que hay que recordar aquí es que la mayoría de los discípulos no eran casados. ¿Cuántos de los discípulos eran casados? Pedro, 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 de la suegra de Pedro, pero de que me acuerde yo, yo no me acuerdo de haber leído de otros discípulos que tenían sus esposas. Pues entonces, aquí esto puede entrar en juego de que como los discípulos y no registra de que Pedro, cuando fue llamado por Jesús, tenía niños, registra que Pedro tenía niños. No, 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 no lo registra. So imagínense por eso y perdona que me salga un poquito del tema, pero por eso es que en mi opinión es tan importante. Si va a si usted va a hacer un pastor de una iglesia, ok, de que usted o haya tenido familia o tenga familia. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene familia, hay un tacto que solo usted teniendo hijos y teniendo familia, usted puede ser familiarizado con eso. Amén. Vamos a seguir. Otro punto, Elio, que encuentro aquí en la ley mosaica, lo que tú dijiste, importante volverlo a decir, habían dos ceremonias importantes, que era la presentación de los niños a los 40 días del parto. 40 días del parto. O sea, que eran bien bebés. O sea, en otras palabras, este era un reguerete de muchachitos llorando allí, un montón de bebés y los discípulos que no tienen familia, para utilizar lo que estás diciendo, estos muchachos que no tienen familia se van a desesperar con tanta lloricaera y los nenes llorando, tú sabes, que por ende unos gritos de niños te sacan de quicio. Imagínate cinco o seis muchachitos ahora mismo a ver llorando en ese calor, en ese calor, con tanto. O sea, que es importante traerlo también añadiendo a la segunda ceremonia importante, era la purificación de las vírgenes. Esto también aparece aquí como un dato curioso de la ley de Moisés, pero eso no vamos a entrar en eso ahora, como tiene que verla en esto. Amén. Papito, sigue con la lectura. Gracias, pastor. Disculpe. Disculpe. Los discípulos se molestaron contra esa imposición que restaba energías y tiempo al maestro. Ellos reprendieron a quienes los llevaban. Consideraban que los niños no tenían importancia, lo mismo que algunos obreros de la iglesia hacen en la actualidad, pero la actitud de Jesús fue muy distinta. Dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No los estorbéis. Su amor les dio una calurosa bienvenida. Entonces agregó, porque de los tales es el reino de los cielos. El griego podría igualmente traducirse a ellos les pertenece el reino de los cielos o bien el reino de los cielos está constituido por ellos. De hecho, ambas ideas son ciertas. El amor, la simplicidad de la fe, la inocencia y sobre todo la humildad son las características ideales de los niños pequeños y de los subditos de reina. Amén. Gracias, papito. Mire, los discípulos vieron esto como una intrusión y una ocasión enojosa. Reprendieron a los padres, pero Jesús intervino con aquellas palabras que desde aquel entonces le han hecho ser queridos los niños de todas las edades. Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Número uno, es de suma importancia alcanzar a los niños cuya mente es sumamente receptiva con la palabra de Dios. Y le quiero contar esto porque hasta el día de hoy, que voy casi para 54 años, jamás se me va a olvidar la hermana Lidia. La hermana Lidia era una viejita. Yo me crié en el Spanish Harlem, en el barrio. Y entonces esta viejita iba puerta por puerta todos los domingos por la mañana buscando niños para llevarlo a la iglesia. Y esta viejita, ella recogía, éramos como sin mentirte, de 40 a 50 niños que íbamos con ella. Un trabajo arduo y las lecciones de la hermana Lidia nunca se me olvidaron. Nunca. Por eso es que dice la palabra intruya al niño en su carrera y aún cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y sí, llegó el tiempo que como muchos jóvenes cristianos que nos descarriamos, entiendes? Pero ese temor de Dios siempre estuvo presente y por más que uno quería apartarse y desviarse del camino del Señor. Esa palabra siempre estaba ahí latente y presente. Hermanos, es bien importante. El ministerio de niños en la iglesia es bien, pero que bien importante. ¿Por qué? Porque por los niños pueden venir los padres, por los niños pueden venir los maestros, por los niños pueden venir sus amigos, por los niños. Es una generación marcada, no como la está tratando de marcar este gobierno con sus aberraciones que están imponiendo en la sociedad y en nuestra niñez. Los niños es un campo fértil. Número dos, los niños que quieran confesar su fe en el Señor deberían ser alentados, no refrenados. Los niños no tienen que volverse adultos para ser salvos. Escuchen esta, sino que los adultos tienen que volverse como niños. Vamos para Mateo, capítulo 18, versículos 3 y 4. Pastor, si puedes repetirlo. El punto número dos. Ok. Los niños que quieran confesar su fe en el Señor deberían ser alentados, no refrenados. Los niños que quieran confesar su fe en el Señor deberían ser alentados, sino que los adultos tienen que volverse como niños. Y ahora vamos para Mateos, capítulo 18, del 3 al 4. Si lo tiene Pastor Wilson, léalo. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y lo hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El 4. Así que cualquiera que se huye como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, guau, que tenemos que convertirnos como niños para entrar en el reino de los cielos. Pastor Ayarolín. Ay, creo que también Jesús está demostrando que los niños son importantes porque yo sé que muchos de nosotros nos decían que nosotros íbamos a hablar cuando las gallinas mearan. ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, lo que ese niño tenía que decir no importaba. Y Jesús, en este momento que los padres están trayendo a los hijos, ¿por qué? Tengo una pregunta. ¿Por qué los discípulos nunca pararon a los fariseos y los fariseos, pero quisieron parar a estos padres con sus hijos? ¿Ves? Porque para ellos los niños no tenían la importancia de un adulto. Correcto. Y aquí en capítulo 19, Jesús vuelve y hace eco para sus discípulos de lo que dijo en el capítulo 18. Ustedes, la fe de ustedes y la confianza de ustedes tienen que ser como estos niñitos para entrar al reino de los cielos. Amén. Bendiciones a todos. Correcto. ¿Alguien tiene otra opinión tocante a esto o seguimos? Sí, sí, o sea, el asunto, el asunto para añadir a esa postura es que el señor utilizaba cualquier cosa para traer un ejemplo a la vida de los adultos. Y esto es un buen ejemplo para decirle a los adultos que hay que ser humilde, que hay que humillarse, que hay que tener el corazón limpio y que hay que ser un súbdito. Hay que estar sujeto. Esto es lo que yo siempre digo cuando voy a presentar un niño. Cuando voy a hacer la presentación de un niño claro y preciso. Tenemos que ser, tenemos que tener corazones limpios, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque eso operan a Dios. Y segundo, que hay que humillarnos y tener un corazón noble, sincero como un niño y sujetarnos. O sea, el señor le dio un fuetazo a los mismos discípulos. Jesús les habló con dureza, porque hoy yo me imagino a Jesús con su guardia monga, pero con esas directas, con esas indirectas directas que afectaban el corazón de cualquiera. Hoy hoy yo digo eso así y me miran como siempre me miran, no? Qué dice este? Pero en realidad yo no me puedo poner el nivel de Jesús. Jesús tenía toda la autoridad y el poder para hablarle a todo a toda esta gente de la manera. Y utilizó un ejemplo digno, porque en el dieciocho habló de los niños y acá en el diecinueve le remata a ellos diciéndole para tú entrar al reino de los cielos, tienes que tener un corazón limpio, porque ninguno aquí tiene corazón limpio como estos niños. Amén. Excelente, pastor. Miren, Jesús utilizó la ocasión de bendecir a los niños para señalar la necesidad de fe. El reino debe ser recibido como un niño. Marco 10 15 dice de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará. En él, los niños no se esfuerzan por ganar el reino de Dios, sino que confían en él para que se lo de el suyo es una fe simple. Jesús declaró que quien no reciba el reino de Dios como un niño con una confianza simple y dependencia de Dios no puede entrar. Solo aquellos con una confianza infantil en Dios pueden ser salvos. Wow, miren. Qué palabra es una palabra grande. Tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños. Elío, imagínate, perdonando, papi, perdóname por el corte del pastelillo. Mira, imagínate si el mundo tuviera un corazón de niños, si todo el mundo tuviera, fuéramos como niños. ¿Sabes qué? Viviríamos en paz. Yo. Porque el niño no odia. El niño se puede agarrar de los moños con uno, con la otra. Se jalan los moños y ahorita están otra vez jugando. Tienen corazón. Los corazones no retienen odio. Somos los adultos. Y ¿sabes lo que son los más malos? Los niños con bigotes. Eso se vuelve loco uno con los niños con bigotes. Se dañó esto. Ya se están mirando mal. Mire, hermanos, tenemos que ser como niños. No buscarle. Usted ha escuchado este refrán que dice no le busque las cuatro para tal gato. Tenemos que creer en el Señor, creer que el Señor lo hace, que es posible, que solo en él hay salvación. Mire, lo que Jesús quiere decir como creer en niños es ser inocente en su fe. A un niño tú le puedes. Y me encanta usar este ejemplo porque es mío, de mi familia. Teníamos un tío. Él vivía en Filadelfia. Y cuando él venía para Nueva York, él venía siempre con regalos. Y no, era el repartidor de billetes de la familia. Entonces venía y nos decían, muchachos, tú no sabes, sobrino. Y yo me acuerdo que yo tenía como unos ocho o nueve años. Me dijo, fui allá a las Twin Towers, a los gemelos. Eso es cuando estaban las Twin Towers. Y entonces tú le das diez pesitos al guardia y el guardia te da unos binoculares y tú te trepas a lo último de la antena esa. Un día te voy a llevar, un día te voy a llevar para que tú, para treparte allá arriba. Y mire, yo se lo creía. Entonces a la pastora Marilyn había un señor en el barrio, en el campo donde ella se crió en Puerto Rico, que le decía que la luna era de queso y ella y todas sus primitas se lo creían y discutían cuál era la primera que iba a ir con el señor a la luna de queso. Los niños son inocentes, ellos lo creen y así es que nosotros tenemos que ser inocentes para nuestro padre, porque el padre, por más viejo y por más barba y bigote que tengamos, él nos ve como niños. Punto número tres. Espérate, espérate, dame una oportunidad. Cuando yo estaba haciendo el exégesis del capítulo ocho, ya esta conversación de los niños y la relación ya se venía. Y lo que me gustó mucho fue que pude entender y leer que cuando los niños veían a Jesús, no le tenían miedo, se le acercaban a él. O sea, bien, podemos ver ahora cómo los niños pueden percibir a quién se le pueden acercar y a Jesús se le acercaban porque está en comentarios mismos. Y yo dije, wow, qué interesante. Y ahora estamos hablando de este tema y es verdad. Tú sabes, este, cuando tú ves que un niño a veces no se apega o no, que es porque él ve algo que tú no ves. Porque ellos ven, ellos son sanos, ellos son inocentes, pero ellos tienen también esa que, como ellos se le acercaron a Jesús de una manera, porque ellos percibían que ahí había amor, que era un hombre bueno, que Jesús no lo rechazaba. O sea, el niño que recibe esa expectativa se acerca a la persona. Amén. Amén. Gracias, Pastor Wilson. Número tres. ¿Qué sucede con los niños que mueren antes que lleguen a la edad de la responsabilidad? Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Este pasaje muestra que los niños son poseedores del reino y que no hay en este pasaje ni una gota de agua. O sea, ¿qué queremos decir con que no hay en este pasaje ni una gota de agua? Los niños son inocentes. Los niños no tienen pecado. Los niños no tienen necesidad de ser bautizados en agua porque no tienen un ser pecaminoso que tiene que ser sepultado en las aguas. Amén. ¿Estamos claros en eso? ¿O alguien tiene algo que opinar sobre eso? Ok, pues estamos... Sí. Sí. Hay algunas, hay algunas opiniones, hay algunas opiniones divididas en las escuelas de pensamiento escatológica en cuanto al arrebatamiento que se estaba estudiando ayer, el rapto, y si es los niños, si los niños se irán en el arrebatamiento o no. Muchas de estas escuelas llegan a la conclusión de que no se irán. Otros, yo me doy con la... Yo opino que los niños, como no tienen conciencia de pecado, automáticamente se irán con el Señor. Yo también. Ahora, las escuelas como el New Testament Church dicen que los niños no se van por muchas razones. Número uno, por evitar que los padres maldigan el nombre de Dios al llevarse a sus criaturas. Esa es una opinión. Lo cual, si lo podemos pensar bien, la palabra nos dice, hay de aquellas que estén en el capítulo 25, hay de aquellas, o corríjame por ahí si estoy equivocado, hay de aquellas que estén embarazadas, las que paran en esos días, hablando acerca de los niños. Traigo esta colación solamente como un punto para pensamiento. Estos no nos salvan y nos condenan, y obviamente, si usted escucha eso por ahí, pues dígale a ellos, pues mis hijos se van con el Señor. Yo no tengo un problema con eso. Aunque ellos crean que se queden los de ellos, los míos se van con el Señor. Pero lo traje para que ustedes sepan los chismes que hay por ahí en las escuelas. Esos chismes. Sí. Yo creo que el pastor está hablando de Mateo 24. Ahí mismo, ahí mismo. 24, 19. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Mateo 24, 19. Léelo, papi. Hay de aquellas. ¿Lo leo o lo leo yo? Sí, léelo, papi. Ok, y dice, más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. O sea que, este, aquí hay posibilidad, aquí hay posibilidad de que hayan infantes. Sí, eso es lo que te quiero decir. ¿Entiendes? ¿Cuál es el versículo, papi? Perdóname. El 19. Mateo 24, 19. Aquí está. Lo dice así, este, pues entonces ahí entra esa escuela de pensamiento y la otra escuela es que Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos, o sea, de los, como los niños. Pues, este, como el pastor dijo, esto no te va a salvar, ni te va a condenar. Amén. Pues, este, hay varias escuelas de pensión. Sí, virgen. Pastor, ¿y a qué edad es recomendable bautizar a los niños? Bueno, es que el bautismo es algo, virgen. Este, es una opinión, ¿no? O sea, el bautismo no salva ni condena, pero es un, es un mandato establecido con el que llegó a la tierra a hacerse carne, y es Jesús, el Emanuel Dios con nosotros. Y él establece este precedente, y, ay Dios mío, se me escapó la palabra correcta, la estoy buscando en mi mente. Y esto, el bautismo, no es algo que es un requisito para salvación, pero la obediencia es la que nos lleva al cielo. Entonces, si el niño ya tiene conciencia de pecado, y esto yo lo dije en una ocasión, ¿qué es lo que, qué fue lo que sucedió con la primera pareja en el huerto del Edén? Que sus ojos le fueron abiertos, ¿verdad? Los ojos se fueron abiertos porque el enemigo le dijo, sabrás que él te dijo, con que él te dijo que si comieras de allí van a ser igual que nosotros. El enemigo no le dijo una mentira, eso fue lo que Jehová le dijo a ellos en el huerto del Edén, le dijo la verdad. Y sin embargo, eso fue lo que sucedió. O sea, ellos comieron por desobediente, y eso provocó que entrara la conciencia de pecado en el ser de ellos. Lo mismo pasa con un niño cuando descubre su sexualidad, la sexualidad, la sexualidad es lo que, lo que, lo que despierta en el niño la conciencia de pecado. Y por ende, cuando eso llega a la vida de un niño, puede estar un niño 14 años, 15 años, sin descubrir la sexualidad, sin descubrirse. Y esa es la parte más importante, porque eso fue creado por Dios. Pero a la vez que un niño experimenta eso por primera vez, entiéndase a través de tocarse o la masturbación, como usted lo quiera llamar. Ahí es donde el niño tiene ya que tener un encuentro con el Señor, porque ya tiene conciencia de pecado. Ya sabe lo que es malo y sabe lo que es bueno. No es que sea malo el sexo, pero ya ahí automáticamente entra en la conciencia que hizo algo que cambió su forma de ser. ¿Me hago entender? Todos aquí entendemos el español mío. Estoy siendo claro con esta vaina. Gracias, Pastor. Y quiero mencionar que todo depende del ambiente de crianza. Ejemplo, en una barriada en Puerto Rico o en Santo Domingo o en Colombia o en esos países, hay niños de ocho años que son unos perversos. De nueve años que son unos perversos. Pero perversos. ¿Por qué? Porque ellos son víctimas de su alrededor. Son niños que lo que escuchaban tocante era perversión y perversión y perversión de sus hermanos, de los muchachos más grandes, de sus tíos, de sus papás. Y han estado expuestos a muchas barbaridades. Esos niños saben más que hasta un teenager que ha sido criado en una buena familia. Son más corruptos. ¿Entiendes? Hay niños de ocho, nueve, diez años que son asesinos. ¿Entiendes? Pues entonces usted se cree que ese niño no sabe que matar a una persona es un pecado. Lo saben, pero como ya ese niño se convirtió en víctima de su entorno. Víctima de su alrededor, de su circunstancia. Pues entonces uno no puede poner una edad fija. Cada padre conoce a su hijo o a su hija. Si usted es un buen padre, una buena mamá, usted sabe si su hijo o su hija tiene malicia y tiene y usted lo sabe. Usted lo sabe. Por ejemplo, los hijos míos. El hijo mío mayor. Estuvo. Estuvo. Estuvo creyendo. Y perdonen esto, pero yo quería preservar de la inocencia de niño. Estuvo creyendo en Santa Claus. Como hasta los catorce, quince años. Hasta que yo dije, no, este muchacho ya va a estar a la high school. Yo tengo que, yo tengo que decirle la verdad. Tengo que decirle la verdad. Ahora, el más pequeño era bien despierto. Desde chiquito él no creía en Santa Claus. Él no creía en nada de eso. Ahora, pero estuvo creyendo en the two fairies hasta los catorce años. Mire, mire qué cosa. Y nosotros decimos que nosotros como cristiamos no deberíamos de mentirle a los niños, pero esto es como para preservarle su inocencia. Ok. Eso es otra. Lo que tú estás haciendo es cuidando las etapas de un niño, porque nadie puede violar ni brincar las etapas de los niños. El que usted trate de hacer que su niño, hacerlo mujercita o hombrecito, teniendo sus etapas normales, usted está violando los procesos que Dios ha creado. O sea, por eso los niños comienzan en qué? Infante, luego, primero son los toddlers, después los infantes, luego entra, por ahí van creciendo hasta que lleguen al anciano, al ancianato. Tienen que pasar todas las etapas normales. Y otra de las cosas que también es bueno mencionar aquí, que de la misma manera que el niño tiene inocencia, que de la misma manera que el niño tiene un corazón sencillo y limpio, también los padres tienen que saber criar a sus hijos de la manera correcta. No podemos darle todo, permitirle todo a nuestros niños, porque nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de lo que nosotros estamos haciendo con nuestros niños. Usted es padre, usted no es amigo de su niño. Yo soy padre de mis hijos. Ellos no son mis amigos. Yo sigo siendo padre, porque los amigos son amigos. Padre tiene más autoridad que un amigo. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que criar a nuestros hijos es una gran responsabilidad. Y más cuando nosotros sabemos que le servimos a un Dios, le servimos a nuestro... Estoy buscando aquí cuál es lo que está sonando aquí, que me tiene loco. Bueno, papá, dale. Bueno, pues alguien, estamos, estamos claros con bendiciendo a los niños. Si estamos claros, pues vamos a seguir. Vamos para el libro de Mateo, capítulo 19, del 16 al 26. Pues entonces la hermana Sari puede leer Mateo 16, 19, del 16 al 20 y del 21 al 26 lo puede leer la hermana Wendy. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalos a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Amén. Gracias, hermana Sara y hermana Wendy. Página 185, número 4, riquezas. ¿Quién tiene el libro? Wilson Mercado, léeme los primeros dos párrafos, por favor. Ok. Dice, el joven rico. Esta historia está en los tres evangelios sinópticos. Mateo relata que se trataba de un joven y que tenía muchas posesiones. Lucas indica que era principal y muy rico. El hombre le dijo, el hombre le dijo, Jesús, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Era una pregunta noble y revelada por una relación más profunda con Dios. Vida eterna significa plena y permanente comunión. Para los judíos generalmente significaba la vida en la que era que está por venir. La frase muy común es, Juan se encuentra aquí por primera vez en los sinópticos. Amén. Digo, no, no, hasta ahí. Un rico dirigiéndose a Jesús como maestro bueno le preguntó qué cosa buena debería hacer para tener la vida eterna. La pregunta revelaba su ignorancia de la verdadera identidad de Jesús y del camino de la salvación. Llamó a Jesús maestro poniéndole al mismo nivel que otros grandes hombres y habló de conseguir la vida eterna como algo que le fuese debido y no como un don. O sea que este 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 rico habló de la vida eterna como hablaban los fariseos. Los fariseos pensaban que porque ellos eran hijos de Abraham, de que ya automáticamente, si ellos guardaban los mandamientos y guardaban las leyes, pues ya ellos se ganaban la vida eterna. Cuán equivocado estaba este joven. Sigue sigue la lectura. Hola, ¿Quién más tiene el libro? Yo estoy aquí disponible. ¿En qué parte? Estamos en la página 185 riquezas en el párrafo número 3 para contestar al maestro. Ok, para contestar el maestro le preguntó, ¿Por qué me llamas bueno? El mejor, el mejor texto griego dice, ¿Por qué me preguntas en cuanto a lo bueno? Bueno no es una cosa, sino Dios. Entonces Jesús le indicó al joven lo que decían las escrituras. Guarda los mandamientos. Amén, gracias pastor. Hasta ahí. Al preguntarle, ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios. Jesús no estaba negando su propia deudad, deidad. Estaba dándole a aquel hombre la oportunidad de decir, por esto te llamo bueno. Tú eres Dios para probarle acerca del camino de la salvación. Jesús dijo, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús no estaba diciendo que el hombre se pueda salvar guardando los mandamientos, sino que estaba usando la ley para producir convicción de pecado en el corazón de aquel hombre que estaba todavía bajo el engaño de que podía heredar el reino sobre el principio de hacer. O sea. Antes del joven rico, el señor dice que debemos de ser un niño para entrar al reino de los cielos. ¿Usted cree que este joven rico estaba teniendo una mentalidad infartil de niño en su fe en Dios? Ahora estamos abriendo el fórum para cualquier pregunta o cualquier opinión. O sea, en cuanto al joven rico, en cuanto al joven rico. Porque antes del joven rico, el señor explica que el reino de los cielos para entrar en el reino de los cielos. Hay que ser como un niño. Hay que recibir el reino de los cielos como un niño. ¿Usted cree que este joven rico estaba recibiendo el reino de los cielos o allegándose al reino de los cielos con la mentalidad inocente de niños? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Quién puede decir por qué no? Pastora Yadolin. Porque no entró en la conversación, no comenzó humildemente. Él dice, yo hice esto, yo hice esto. Él está pensando que con todo lo bueno que él ha hecho, eso a él le va a dar la entrada al reino de los cielos. Ninguno de nosotros entramos por ser buenos, porque ninguno somos buenos. No, nosotros entramos por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén, excelente. Mire, ¿a quién le acuerda este joven rico? ¿No le acuerda a los fariseos? Sí, pastora Yadolin. Yo escuché una vez, y se lo mandé al pastor Luis, de un predicador o un maestro que estaba enseñando que posiblemente este joven rico era Nicodemos en el principio de su edad, que era Nicodemos. No que es cierto, no lo que yo estoy diciendo que es cierto, pero que es una probabilidad que este joven rico era Nicodemos. Sí, es una buena opinión del maestro, pero se cae de la mata porque son tres años de ministerio de Jesucristo y ya Nicodemos era un adulto. Ven adulto cuando ambos se encuentran, ¿no? Es posible, pero no es posible. Pero mira, la mentalidad del joven rico, o sea, hay una pregunta que está en el tintero, porque la pregunta es por qué fue donde Jesús. ¿Por qué? ¿Qué sabía el joven rico que fue donde Jesús? A eso voy. Ok, por eso quiero a ver si hay alguien que opine, ¿verdad? Por ahí y diga algo. Amén. Pues, este, vamos, vamos a seguir. Vamos, pastor, continúe con la lectura. Ajá, dice por aquí, pero el que... ¿Dónde estoy? Ajá. Ajá, pero el que preguntaba era persistente y le interrogó, ¿cuáles? Literalmente, foía significa de qué clase, aunque aquí puede equivaler a tiz, cuál Jesús pasó por alto los primeros cuatro de los diez mandamientos y citó el sexto, séptimo y octavo. Noveno y quinto, omitió el décimo, en lugar del cual Marcos dice, no defraudes. Solo Mateo agrega, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es un resumen de los últimos seis mandamientos que tratan de los deberes que tenemos para con nuestros semejantes. Jesús no hizo mención de los primeros cuatro, que indican nuestros deberes para con Dios. Quizá porque al siguiente momento Jesús se proponía examinar sobre este punto al buscador, que es el joven. El joven había quebrantado el primer mandamiento porque Mamón había llegado a ser su dios principal. Mamón es el dios de la avaricia, dios del dinero. Amén. Gracias, pastor. Jesús le citó los cinco mandamientos que tratan principalmente acerca de nuestro prójimo, culminándolos con estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ciego acerca de su propio egoísmo. Aquel hombre se jactó de que siempre había guardado estos mandamientos. Le faltó humildad, pues tenía un alto concepto de su propio mérito y éxito en el cumplimiento de la ley. Le faltó sobre todo abnegación y desprendimiento. Se quedó corto por un desordenado amor a los bienes de este mundo. O sea que este rico no era un mal hombre, era un buen hombre, era un hombre que había tratado todo lo posible. Por qué? Por mantener su integridad y por cumplir los mandamientos, pero la falla de este de este joven rico fue su falta de humildad. Fue su falta de tener una mente sencilla como niño para decir, señor, si he tratado. Pero reconozco. Pero reconozco. Que te necesito, reconozco que sin ti no hay salvación. Este joven fue este lamentablemente como muchos ricos y yo puedo hablar de los ricos porque yo trabajo con gente millonario y los ricos confían en su riqueza. Los ricos confían en el stock market, los ricos confían en su cuenta bancaria, los ricos confían en sus inversiones, los ricos confían en sus propiedades. Y por eso es que es triste. No es imposible, pero es triste que tantos ricos se van a perder. Por qué? Porque no ponen su confianza en Dios, ponen su confianza como el pastor dijo en Mamón, el Dios del dinero. Elio. Sí, ahora yo voy a tumbar, yo voy a decir, yo voy a, yo voy a tirar una aquí que. Que va a ser dura. Es más, tengo hasta miedo de tirarla, pero la voy a tirar porque no puedo callarme. Es que. Hay pobres que se creen ricos. Hay pelados que se creen ricos. Hay de clase media que se creen ricos, que cuando llega el momento de la crisis, se enferman, porque su mente y todo su corazón está en la riqueza, está en el dinero. Acabaron los aménes. Pasó una situación, se está acabando el dinerito, ya hay temblor, le tiembla la barriga, tiene diarrea, vómito, no puede dormir, le da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está puesto en las finanzas. Cuando Mateo 633 nos dice, busca primeramente el reino, obedece, ama, sirve, siembra, sujétate, sea humilde y todas estas cosas nos serán añadidas. Porque el tema principal de joven rico es que aquí Jesús muestra que la riqueza puede ser un obstáculo para seguir a Dios. Pero hay pobres que también están pensando en jugar la lotería para pegarse y ser libre y ser feliz en el dinero de felicidad. Miren lo que pasó ahora, perdóname que traiga esto, con Pidiri, un hombre que es multimillonario, ¿de qué le valen los millones? Vamos a ver, pero explíqueme, ¿de qué vale el dinero? Si el dinero, la raíz, dice el apóstol Pablo, que la raíz de todos los males, no dice de un mal, la raíz de todos los males es el amor, no es el dinero, no es el dinero, es el amor al dinero. Aquí él coge una demandita y se pelea a toda la familia. Hay pelea porque todo el mundo quiere dinero a la hora de la demandita. Le dan dos otros chelitos y ya se creen que son los dueños del mundo. Hermano, ese es el espíritu que hay en persona como el joven rico. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Yo los mandamientos he guardado, yo le he dado a todos, yo he sembrado. O sea, él sabía quién era Jesús, él sabía que él era el maestro de los maestros, él sabía que él necesitaba llegar a la médula de lo que él quería escuchar. Sigue haciendo lo que estás haciendo porque tú estás bien, es lo que quería escuchar, tú estás bien porque ya tú cumpliste los mandamientos. Qué mal, qué huevo, el mandurete ese, el moforón ese. Amén. El dinero, nada salva. Hermanos, tenemos que soltar, tenemos que soltar el espíritu mamón, el espíritu mamón ese, ese de estar aguantando los diezmos y las ofrendas. Líderes que me están escuchando, líderes que me están escuchando que juegan con estas cosas. O sea, si en lo poco fuimos fiel, procuremos llegar al cielo y que allá no nos saquen cuenta. Con Luis Avilés no, no, ya te lo voy a ir a leer, no, no, nada. Es con nuestro Dios que hay que generar la obediencia, porque no es el dar, es el corazón tuyo, tu corazón. Porque mira, antes de todo ¿Quién es el que siempre sale Y que Perdiendo, o sea ¿Quién es el que siempre sale Perdiendo en todo? Dios Porque a la hora del problema Cortan la ofrenda, cortan el diezmo Y siempre están Siempre están como que dándole ¿Te acuerdas del pesito pentecostal? Lo tenían así Y aquel que Aquel se confundió y en vez de doblar un billete De uno, tenía un billete de veinte doblado Cuando lo fue a echar, se dio cuenta Dijo, señor reprenda al diablo Déjame meterlo para atrás Y sacó el billetito de uno enrollado Porque los enrollan así todavía Hay gente que los enrolla Aleluya, se dañó esto otra vez Amén Gracias Pastor Y lo que Pastor dijo Es una realidad Una realidad Todo lo que nosotros tenemos Es del Señor Todo Seamos fiel Mira, él Mira Perdóname Él conoce los corazones Hermano Yo admiro Aquí hay gente fiel Mira hermano Aquí hay gente fiel 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 En todo el sentido de la palabra Pero como usted quiere progresar Eso yo le decía hoy a alguien A Yaro Es raro Yo nunca hablo con Yaro Tenemos que Tenemos que ver Que No mentira con Miriam Sí, ahorita Con Miriam Sí Que a veces nosotros estamos presos En nuestras propias cárceles Y yo Voy a escribir un libro Que se llama ¿Cómo es el tema del libro? Desi Que yo dije ahorita Ahora no me cambies el tema Preso pero libre Algo así Encarcelado En libertad Muy bien Encarcelados en libertad Que a veces nos hacemos presos En nuestras cárceles Y entonces Una de las cárceles Más brutales que tenemos a veces Es la finanza ¿Pero por qué? Si a veces queremos vender Queremos vender el televisor Queremos vender el carro Queremos vender todo lo que hay Para poder tener dinero Porque me metí en una cuenta acá Y queremos vender el alma Si aparece La vendemos también Porque estamos presos Porque nosotros Lo primero que el enemigo quiere es Atacarnos por la finanza Porque no tenemos libertad Porque no somos fieles al Señor Tome esto como un consejo Mi hermana Mi hermano Seamos fiel al Señor Usted no puede llamarse Un hijo de Dios Y está robándose al Señor Dale, dale, dale Elio Que ya me están Ya están haciéndose Ya le está picando Hasta la nariz Amén Este Miriam Continúa la La lectura Ok El joven rico Aseguró principalmente Que había guardado Todo esto Esta aseveración Se halla en los tres Sinópticos Solo Mateo agrega ¿Qué más me falta? Parece evidente Que él no estaba satisfecho Con su clase de religión En su fuero interno Sentía que algo le faltaba Sigue Jesús se encontró con él En su propia necesidad Si quieres ser perfecto Habla La palabra Te lejos Ya ha ocurrido dos veces Y en ningún otro lugar En los evangelios Pero dieciséis veces En las epístolas Viene de telo Fin Dyer Dyer Nota Que su significado Apropiado Es Llevado a su fin Terminado No faltando nada Para completar Perfecto Para los dos pasajes De Mateo Dyer Sugiere Que es Uno que ha logrado La elevación Apropiada De virtud O integridad Abbott Smith Piensa Que aquí Expresa La simple idea De completa bondad Arendt And Green Grish Dan para este pasaje Perfecto Completamente desarrollado En sentido En sentido moral La traducción Completar Es la que mejor Responde a la pregunta Que más Me falta Amén Gracias Miriam Jesús Puso el fracaso De este hombre Acerca de amar A su prójimo Como a sí mismo Al decirle Vende tus posesiones Y dalo A los pobres Jesús no estaba Indicando Que el hombre Habría podido Ser salvo Vendiendo Sus posesiones Y dando Sus precios A obra De caridad Solo hay un camino Para ser Salvo La fe En el Señor Pero para ser Salvo El hombre Ha de reconocer Que ha pecado Y que no Ha alcanzado A cumplir Las santas Demandas De Dios Si hubiese Respondido A la instrucción Del Salvador Le habría Sido presentado El camino A la salvación Lo que Cristo Al joven Ser perfecto De alguna manera No Lo dice A todos Si no En cuanto Al abandono Actual De todos Los bienes Si en cuanto Al despego Del corazón Y mira Esto es lo que El pastor Le estaba hablando Del despego Del corazón De ellos Si de verdad Queremos ser cristianos Y heredarnos De la vida eterna Debemos preferir Siempre Los tesoros celestiales A todas A todas las riquezas De este mundo Porque nadie Puede servir A dos señores A Dios Y a Mamón Eso está en Mateo 6 24 Vamos a continuar La meta La meta De su vida No Dios El discipulado Demanda que rindamos Todas las cosas A Cristo Discipulado es El discípulo De Cristo Que rindamos Todas las cosas A Cristo Para la mayoría De la gente Eso no significa La entrega De todas las posiciones Materiales Pero para ser Santificado Por completo Toda persona Debe rendir Lo que le es Más caro En la vida Para que Dios Ocupe El primer Lugar Bonhoeffer Escribe al respecto Hay algo En su vida Que usted Se niega Entregar Cuando Dios Lo requiere Alguna pasión Pecaminosa O tal vez Alguna animosidad Alguna esperanza Quizás En su ambición O su razón Si es así No debe sorprenderse Que no haya recibido El Espíritu Santo Que la oración Sea difícil O que su petición Por fe Quede sin respuesta Gracias Pastor Cristo No quiso decir Con lo de perfecto Algo superior A la simple Condición Del creyente Ordinario Si no Algo necesario Para ser Verdadero Creyente Como en Mateo 5 48 Ser perfecto Significa Que no Falta nada Para ser Cristiano Cristo le pone A este joven La condición De dejar Todo Para seguir A Cristo Para probar La disposición De su corazón Respecto Al desapego De las riquezas De este mundo Aunque no A todo Impone la misma Condición Para ser Verdaderos Creyentes Con tal Que haya El necesario Desprendimiento Del corazón Como pasó Con saqueo Lucas 19 Del 8 Al 9 Y mucho Otro Primera de Timoteo 6 10 Porque la Raíz De todos Los males Es El amor Al Dinero Papito Sigue leyendo Usando rendirse El joven Se fue triste Literalmente Afligido Estaba Atormentado Con un Conflicto Interior De deseos Quería Seguir A Cristo Pero también Quería Disfrutar De su Fortuna Este Último Deseo Fue Mayor Y Lo Arrastró El Disipulado Exige Perfecta Obediencia Algunas Personas Piensan Que cree En el Señor Jesucristo Significa Simplemente Un Asentimiento Mental Pero como Bien Insistía D. Muri También Es Consentimiento Moral Implica Encomendarse A Cristo Van Hofer Lo expresa Con la Exactitud Con Exactitud Al decir El hombre Que desobedece No puede Creer Porque Solo Quien Obedece Puede Creer Sigo Si En el Biblical Illustrator D. McMillan Busqueja La historia Del joven Rico De la Siguiente Manera Una Reunión Llena De Esperanzas Una Conversación Importante Una Partida Triste Lecciones Importantes Amén Hasta ahí Gracias Papito Era rico Amaba Sus riquezas Y se Fue Triste Los que Poseen Mucho En este Mundo Están Siempre En grave Tentación Del amar Al mundo Vamos para Primera De Juan Dos Del quince Al diecisiete Hermana Wanda Rosa Usted Lo Tiene Léalo Antes Que Lo Lea Wanda Javierito Recibiste El 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 Libro Papi Lo Recibiste Papi No te Oigo Te Lo Envié Por Te Lo Envié Por Por Aquí Ok Vamos Guandita Y Haciendo Un azote De Cuerda Echó Fuera Del Templo A Todos Y Hermana Wanda No Primera De Juan Dos Quince Perdón No Quince No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad del de dios permanece para siempre Amén Amén A pesar de este grave fracaso del joven algo quedó en su interior pues se fue con la conciencia del vacío que lo llevó a Jesús no tuvo coraje para ser cristiano de veras pero no era un hipócrita era un joven reflexivo y bien inclinado y por eso se fue triste En Marcos 10 22 vemos un doble pesar tristeza por su riqueza y porque esto le impedía seguir a Cristo estaba ya inclinado hacia él y le dolía dejarle que triste la historia del joven rico Él quería seguir a Cristo pero tenía como un ancla que lo estaba deteniendo Hermano las riquezas son útiles para echar hacia adelante el ministerio y el propósito de Dios pero tu corazón tiene que estar anclado en Cristo que es el ancla de nuestra fe no en la riqueza Amén Vamos a continuar leyendo Continúa papito El peligro de las riquezas Cuando el joven rico se Se hubo retirado El maestro se volvió a sus discípulos y solemnemente declaró De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos La dificultad estriba precisamente en la mayoría de los ricos hacen un Dios de su oro Una vez más Jesús apeló al recurso de la hipólvera Una declaración exagerada para lograr efecto Esfuerzos para reducir la palabra camello a soga como lo hace George Lamza Sobre la base de un original arameo o agradar el ojo de una aguja A una pequeña puerta en el muro de Jerusalén están incorrectos Debemos tomar el pasaje tal Como lee el Talmud judío Usa la figura de un elefante Yendo a través del ojo de una aguja para indicar la imposibilidad Exactamente es lo que Jesús está haciendo aquí Amén Gracias papito Las riquezas tienden a transformarse en ídolos Es difícil poseerla sin confiar en ella Nuestro señor emplea una hipérbole Una declaración dada de una forma intensificada Para producir un efecto vívido inolvidable Es evidentemente imposible que un camello pase por el ojo de una aguja El ojo de una aguja ha sido frecuentemente explicado como una pequeña puerta en el portal de la ciudad Un camello podía pasar por ella arrodillándose Pero solo con una gran dificultad Humanamente hablando Un rico simplemente no puede ser salvo Imposible ¿Por qué? Porque ellos confían en su riqueza Pero lo que es imposible para la mente humana Lo que es imposible humanamente es posible para Dios pastor Sí, bueno Para no generalizar ¿Verdad Elio? Porque hay gente Hay personas que Que las riquezas no son nada para ellos Hay ricos que Hay ricos que Dios ha bendecido Y eso no tiene O sea, no podemos No podemos Buscarle cinco patas al gato en eso Porque si Dios le plujo bendecir a alguien Amén Esa persona tiene que ser responsable Y tiene que Hacer lo que tiene que hacer Y ponemos ejemplo Hay compañías multibillonarias Cadenas multibillonarias De gente De hombres Y mujeres Que Dios ha bendecido muchísimo Lauren Taylor es uno de ellos Es una de ellas De esas cadenas Que Que Sus dueños Los dueños Los dueños Son 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 hijos de Dios Y que Dios ha bendecido Y que ellos han ayudado A A miles de personas Eh El dueño de De Los pollos mejores del mundo ¿Cómo se llama? Este ¿Chick Flair? ¿Chick Flair? Que Tienen el mantecado de vainilla Más rico de todo el universo Este Ayúdate que está brutal Ese mantecadito Eso fue lo que me sacó a mí La diabetes Mira Este ¿Chick Flair? ¿Chick Flair? Se pueden buscar Millones de dólares Los domingos Sí Se pueden buscar Millones de dólares Los domingos No estoy hablando de miles Millones Cientos de millones de dólares Se pueden buscar Los domingos Cientos de millones Largos Cuando Papito me habla Del negocio de él Y me habla de De números Yo para mí Me sorprende Y me Me ¿Cómo se llama? Me sorprende los números Que Papito me habla En el negocio de él Del café y la fonestería Imagínate esta compañía Que esta compañía Mueven cientos de millones De dólares Eh Semanales Semanales Los domingos Se puede buscar Lo que le dé la gana Y él prefiere Cerrar los domingos Darle libertad A los empleados Número uno Que vayan a las iglesias Se congreguen Diemen Lo que no hacemos Muchos de nosotros Eh Porque no Porque Dios es último Eh Y que sirvan al Señor Y los domingos Se respeta Como el día De adorar al Señor ¿Ah? Y también muchos de nosotros Preferimos mejor Ir a la playa Que venir a la iglesia Ah La divisa, pastor Este es el mismo Este Pero es el mismo espíritu Del joven rico Es el mismo joven Es el mismo espíritu Del joven rico Pasó algo en la familia Mira que pasó Algo en la familia Mira yo los domingos Y quiero traer esto Los domingos Yo detecto coger los Yo A mí no me gusta Coger los teléfonos Los textos No me gusta Porque es el día Que empiezan A abordarme de excusas Entonces Ese es el mismo Espíritu Del joven rico ¿Cómo yo puedo Entrar al cielo? O sea Faltando el domingo ¿Tú crees que yo Llega al cielo? Hermano En nuestro corazón No es la acción Es nuestro corazón Es nuestro corazón Nosotros nos enfermamos Muy bien Nosotros podemos enfermar Seguro que sí Pero Él pesa los corazones Por eso No todos los ricos Pienso yo O sea No todos los ricos Son Son gente Que Que su Dios Es el dinero Que su Dios Es el dinero No No lo es Bueno el amigo De nosotros Este Peter Es un hombre Que Dios Ha bendecido Muchísimo Y un hombre Que ayuda a todo el mundo Y que es un hombre Que está Tú sabes Que tiene un corazón noble Un corazón agradecido Y él ha sido una ayuda grande Para la iglesia ¿No? Amén Amén Vamos a continuar El pastor Continúe Este Para terminarla ya Tachos Vamos A mí no me molesta Aquí Entonces dice El discipulado Exige perfecta obediencia ¿Verdad? No Los discípulos Los discípulos Se asombraron Página 187 Tachos papá Yo estoy bien perdido Ok Los discípulos Se asombraron En gran manera Y preguntaron ¿Quién Pues podrá ser salvo? Esta pregunta Refleja la creencia Común de los judíos De que la Prosperidad material Era evidencia Segura De la bendición De Dios Oye eso Aunque esta opinión Eso era Según los judíos Hermano Según los judíos Aunque esta opinión Se vislumbra a menudo En el Antiguo Testamento El libro de Job Es una Refutación De esa idea Good 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 Como réplica Jesús se quedó Mirándolos Carr Observa Las miladas Escudriñadoras De Cristo Sin duda Tienen un efecto A sus palabras Que es imposible Registrar Pero que nunca Se desvanecieron De la memoria De quienes sintieron Su significación Entonces el maestro Les declaró Que mientras Para los hombres Esto La salvación De los ricos Es imposible No hay límite Para lo que Dios Puede hacer Cuando los hombres Le permiten hacer Su voluntad En ellos Amén Gracias pastor Mire Humanamente Hablando Y voy a volver A repetir esto Humanamente Hablando Un rico Simplemente No puede ser Salvo Y esto Es lo que Los discípulos Estaban Pensando Mateo 19 25 Sus discípulos Oyendo esto Se asombraron En gran manera Diciendo Quien pues Podrá Ser Salvo El 26 Dice Y mirándolos Jesús les dijo Para los hombres Esto es imposible Por eso es que dije Humanamente El maestro Hablando Para los hombres Esto es imposible Más para Dios Todo Es Posible Los discípulos Como judíos Que vivían Bajo la ley De Moisés Por la que Dios prometía Prosperidad A los que Le obedecían Consideraban Con razón Las riquezas Como indicación De la bendición De Dios Si los que Gozaban Así De la bendición De Dios No podían Ser salvos Entonces ¿Quién Podrá Ser salvo? Jesús Contestó Humanamente Es imposible Que nadie Sea salvo Solo Dios Puede Salvar Un alma Pero es más fácil Para un rico Rendir Su voluntad A Cristo Que Pero es más difícil Para un rico Rendir su voluntad A Cristo Que para un pobre Como se hace evidente Por el hecho De que pocos ricos Se convierten Encuentran Casi imposible Pasar De confiar En medios Visibles De sustento A tener fe En un salvador Invisible Solo Dios Puede llevar a cabo Un cambio Así Nada Nada Hay imposible Para Dios Lucas 1 37 Serán muchos Los obstáculos Muchas las tentaciones Que un rico Habrá De remontar Tanto En el camino De la fe De la justificación Como en el de la santificación Pero Todo Lo puedo En Cristo Que me Fortalece Filipense 4 13 Cristo Podrá Su espíritu Dentro De Cristo Pondrá Su espíritu Dentro De sus corazones Para que Ellos Puedan Gálatas 5 16 Andar En el espíritu Y no Satisfar Los deseos De la carne O sea Que un rico Si Si pone Su confianza En Cristo Y no En la riqueza Puede Hallar La salvación Y aunque Hay tantas Dificultades Y tantas Tentaciones Filipense 4 13 Dice Todo lo Puedo En Cristo Que me Fortalece Y si Andan En el espíritu Y no Satisfacen Las obras De la carne Aún Más Con la ayuda Del espíritu Santo Si Lo pueden Lograr Alguien Tiene Algún Comentario O alguna Pregunta Ya terminamos El Riqueza So Hasta aquí Mi parte Y El pastor Con nosotros Mira Yo quiero abrir Los micrófonos Y quiero hacer Pregunta Que ustedes Entienden Por favor Uno a la vez Cuando el apóstol Pablo dice Que la raíz De todos Los males Por favor Haga El análisis De lo que estoy De lo que dice El texto Búscame el texto Por ahí Wendy La raíz De todos Los males Creo que está En primera De Salonicense Búscalo Ahí Primera De Timoteo 610 Primera De Timoteo 610 Muy bien Vamos ahí ¿Qué dice Qué dice El texto Wendy Dice Primera De Timoteo 610 Dice Porque Raíz De todos Los males Es el amor Al dinero Ok ¿Qué Entienden Ustedes Porque Raíz Número Uno Raíz De todos Los males Es El amor Al dinero Ahí abro Un micrófono Ahí Suelto la pelota Para que jueguen Sí Porque leemos Todo este texto Lo podemos repetir Veinte veces Pero no Tenemos que Analizar el texto A ver Cómo podemos Hacer un exégesis Del texto Contesto Alguien quiere contestar Los dos están Los estudiantes Mira A mí me preocupa Eso A mí me preocupa Que no participen Participen Aquí nadie Sabe más que nadie Cristian quiere Participar Ok Vamos a ver Doctor Pero El texto Lo está diciendo Claro Ahí La raíz O sea En lo que la gente Se arraiga Es en el dinero Ok Eso está bien Eso es la parte Literal Lo estaban leyendo Muy bien Como usted dice Pero raíz O sea Cuando nosotros Cuando nosotros Entendemos Que es una raíz O sea Cuando Hablamos de raíz De amargura Estamos hablando De lo más Profundo Voy por partes De lo más Profundo De lo más Profundo De lo más Profundo Pues yo puedo tener Amor al dinero Pero no tener Pero que no sea Una raíz No sea raíz Muy bien El amor al dinero ¿Qué más Cristian Tiene? O sea Cuando la gente Piensa solamente En el dinero Totalmente No Como usted dice Cuando Como usted dice Todos los domingos Que usted dice Se acabaron los amenes Cuando usted habla Del diezmo De las ofrendas Que a veces Tenemos Dinero para cualquier cosa Exacto Pero como en esa parte La gente trata De evitar Muy bien Muy bien Muy bien Eso es un mal Ahora dice Todos los males Ahora Miriam Por favor Tengan Tengan ahí Lo que van a decir Y que seamos breves Para que todos participen Miriam Aunque no La raíz No crea Idolatría Otro mal La idolatría Aunque vaya anotando O sea De todos los males Avaricia Todos los males Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ajá ¿Quién más Dice yo? Ajá Judith Hace la mano Por favor Judith Porque la raíz También produce Codicia Y nos aparta De la fe Y la confianza Corrincia Te aparta De la fe Ahí Ya están saliendo Todos los males Y trae dolor Porque por eso El rico joven Se fue triste Porque eso Lo contristó Trajo dolor Porque era dependiente De la riqueza Y no quería Ser dependiente De Jesús Se enferma Emocionalmente Y si se enferma Emocionalmente Una persona Se enferma El cuerpo También Porque el cuerpo Físicamente Se afecta Virgen Muy bien Muy bueno Judith La falta De perdón Falta de perdón Porque por el dinero Se pelean Hermano Hay una pelea Tremenda Mira que He cogido unos chavitos Y no me dio Ni cinco pesos Ya es enemigo Tuyo Ya es un enemigo Porque a la hora Que llegan Dos o tres pesos Mira hermano Eso es una pelea Diabólica Raíz de todos los males ¿Qué más? Hay desunión Hay odio ¿Quién más dice yo? Te aparta de la verdad Porque al estar Entusiasmado Solamente con el trabajo Y con los bienes Pues no Vas a la iglesia Eso te aparta De la verdadera La palabra de Dios Te aparta totalmente Porque tu dinero Tu corazón Está puesto En el trabajo En lo material En la riqueza Hermano Esto es terrible Ahí están los males Ya mismo Evelyn Voy con Yaro Pastor Yaro Podemos decir Que lo que acaba De decir Guandita Estamos hablando De una raíz Cuando hay raíz Es porque hay una siembra ¿Verdad? Seguro Entonces Cogemos nuestro tiempo Que sea para Dios Y lo invertimos En trabajo Y en todas Estas cosas Y sembramos En los lugares Que no estamos Supuestos Sembrados Correcto Correcto Evelyn Es un problema Principal Porque aumenta El orgullo Aumenta El orgullo Y que decía El proverbista Sobre toda Cosa guardada Guarda Tu corazón Porque de él Mana la vida La vida ¿Quién está repitiendo? Tengo un eco aquí Ajá Porque de él Mana la vida Y del corazón También Sale que Sale pecado Sale las transgresiones Sale el adulterio Sale la fornicación Sale el amor Al dinero Esto es Lo que quiere ¿Quién más? Evelyn Evelyn ya ¿Quién más dijo? Papito Alejamiento De tus valores Espirituales Alejamiento Totalmente Tu amor Está en el dinero Tu amor Está ahí Todo es Allí El dinero Todo es la finanza La raíz De todos los males Es amor Al dinero Wendy Alzó la mano Wendy Nos trae división Y separación Porque Nos separa Nos hace Poner más amor Al dinero Y nos separa De quien Nos da Nos da La estrategia Para hacer el dinero Lo que es Dios Mira eso Mira eso Él es el que nos da Los talentos Y virtudes Oye esto Él es el dador De las virtudes De los talentos Él nos da Todo Nos da El ánimo La fuerza Lo físico Para poder Para poder ir A trabajar Y aún así No le somos Fieles Y aún así No le somos Fiel al Señor Cuando Él nos da Todo Papito Se nos olvida Que todo Le pertenece a Él Y todo Le pertenece a Él Porque Él es el dueño Del talento Él es el dueño Del oro Él es el dueño De todo ¿Por qué vivimos En miseria? Ahora vengo A otra parte Porque aparte De que De que De que La raíz De todos los males Es el amor Al dinero Nosotros Que no tenemos Chele Que somos pobres Lo que tenemos Lo queremos Tener tan y tan Guardado Que no Que no Que se nos olvida Quién es el dueño De eso Y Seguimos viviendo En Miseria Evelyn ¿Quién alzó la mano? Wendy otra vez ¿O está bien? ¿A quién más alzó la mano Por acá? Cristian Yo creo que es Cristian Cristian No, Cristian está bien Cristian te tiró un mensaje Ahorita tremendo Cristian dime Por eso Pastor Muchas veces Cuando Dios ve Que tú estás Arraigado En el dinero Y Dios te quiere bendecir ¿Qué hace Dios? No te bendice ¿Por qué? Porque Él ve Que tú Si en lo poco Tú no eres fiel Mucho menos Te va a dar Porque entonces Te vas a apartar Más allá de lo que estás Más allá de lo que estás Muy bien Muy bien Mira eso fue lo que le pasó Al hijo pródigo El hijo pródigo Se vio Quería coger parte de la herencia El papá fue Le dio a los dos No le dio a uno Le dio a los dos Toma tú y toma tú Para que Para que no se peleen Y fue para allá Y malgastó Creía que tenía Tenía dos o tres pesos Y ya que se creía El dueño del mundo Pancho Carequeso Llegó por aquí Pagando En las barras Y todo Llegó aquí Y se comió Y se comió Y se bebió Los chelitos Que tenía Y se Le llegó convicción E entendió Que en la casa De mi padre Nunca falta la comida Que en la casa De mi padre Hay abundancia Que he sido Un mal hijo Porque nosotros No podemos Depender Ni de nuestra fuerza De nada Dependemos Ahí entra el corazón De un niño Porque el niño Tiene un corazón Humilde Un corazón Agradecido El niño Tiene un corazón Limpio Y depende Del padre De los adultos Por ende Nosotros Lo que tenemos Se lo debemos Al señor Todo lo que Ustedes han dicho Que no he sido yo Lo que ustedes han dicho Es los males La raíz De todos los males Que es el amor Al dinero Cuando se ama Al dinero Sobre todas las cosas Hermano Tenemos un problema Y yo era Un hombre materialista Yo podía decir Que yo era un joven rico ¿Verdad? En un momento ¿Verdad? Un jovencito rico Porque yo no sé Qué edad tenía Este joven rico A lo mejor Tiene 60 años Este que apareció aquí ¿Ah? Y yo era un hombre Sumamente materialista Sumamente Extremadamente O sea Yo sé Nosotros sabemos Lo que es vivir En miseria Elio Guayar la olla Guayar la olla Y el señor Tiene misericordia aquí Y al llevarnos A la Florida El señor Nos prosperó De una manera Increíble Entonces cuando Nos prosperó De esa manera Ya yo me creía Que era El dueño Del mundo Mira que vaina Esa Y tenía Un espíritu material Horrible Yo le servía Al dios mamón ese ¿Ok? ¿Alguien más Quiere decir algo? Yo creo que Evelyn Tenía la mano alzada Evelyn Evelyn Por favor Hacen la mano Ajá Doctor Es como También Es fundamento O sea Fundamento En el sentido De que Muchos de nosotros Tenemos como En nuestras vidas El fundamento La palabra de dios ¿Verdad? Eso es Nuestra guía Eso es nuestro Nuestro Diario vivir Para muchos El fundamento Es el dinero ¿Verdad? El dinero Es el fundamento De ellos Si quita eso De sus vidas No existen Se vuelven Locos Se enferman Como usted Acaba de mencionar ¿Verdad? Así que Yo diría El dinero Es la base Fundamental De muchas Muchas personas El dinero O sea Necesitamos el dinero Para vivir Sí Para sobrevivir Pero de que sea El fundamento De nuestras vidas Y eso viene siendo Ya un afán Y hace otra cosa Nos afanez Seguro que sí Seguro que sí Evelyn Ajá Yaro Gracias Danilo Por tu aporte Yaro Nosotros lo vimos En una de las iglesias De las siete iglesias ¿Dónde está mi estudiante? ¿Cuál fue la iglesia? Que eran ricos Y no necesitaban De Dios Y Dios No era parte De la iglesia ¿Cuál fue? ¿Qué iglesia fue Esa muchacho? Ajá No, no, no No, no Wee I got it In my tongue I got it In my tongue I got it In my tongue I got it I got it Oh my God No puede ¿Cómo? ¿Qué tenemos Todavía Dale La última La odisea La odisea Bendito Dios La última La odisea Lo vimos En una de las siete iglesias Ajá ¿Quién más quiere decir algo para irnos Miriam el amor a las riquezas materiales nos quitan las riquezas espirituales como la paz, el amor el gozo, la alegría cuando nos enfocamos más en lo que es material perdemos todo lo que es espiritual tenemos que aprender a ver el dinero como una fuente de bendición muy bien muy bien, y mira voy a decir algo contrario a lo que estábamos hablando, porque hay personas que a veces usted se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice más? porque con lo poquito que Él te da no sabes administrarlo no lo sabes administrar entonces Dios te manda gente para ayudarte y tampoco quieres que Dios te hable y te ha mandado a medio mundo y no le haces caso y por eso es que tú dices ¿pero por qué no saco los pies del bote? ¿por qué no arranco? ¿por qué este carro no prende? carro simbólico porque dime papi hasta que uno no aprenda a ser buen mayordomo de las bendiciones del Señor no te va a bendecir papá papito es es testigo de esto lo está viviendo está viviendo y perdona papito lo dijo en su testimonio le pregunto le pregunté en su testimonio ¿cuánto gastaba semanal? papito gastaba semanal 1500 1700 1500 dólares semanales en porquería son 6000 dólares al mes son 7400 dólares al año en porquería en basura y cuidado si más gastábamos mucho más o sea esto si el Señor sabe porque hay gente que no son buenos mayordomos Helio y tú sabes que una de las cosas que el Señor quiere es que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos da y hay gente que viven en una burbuja de sueños yo no estoy hablando de los de aquí porque los de Casa de la Fe casi todos somos perfectos estoy hablando de gente que va a ver esto vivimos vivimos en una burbuja de de ilusión que creemos que queremos comprarlo pero para qué lo vas a comprar si tú no puedes con lo que tiene cálmate y por eso a veces el Señor también nos aprieta ok porque hay gente que si se le da mucho es un problema y si no se le da también ok lo último ya para cerrar ya no hay nadie quiera comentar cooperar bueno nos fuimos gracias por estar conectado gracias